En Seca Alborán, desde el primer día, centramos nuestros esfuerzos en crear un ambiente acogedor y familiar donde cada estudiante se sienta valorado y apoyado. Nuestro equipo docente está comprometido en conocer a cada estudiante de manera individual, entendiendo sus fortalezas, intereses y necesidades. Fomentamos una comunicación abierta y una relación de confianza, creando un espacio propicio para el crecimiento personal y académico. Gracias a nuestro Future Learning Model y nuestro marco de competencias en Seca Alborán, guiamos y acompañamos a nuestros alumnos en su aprendizaje, para que sean ciudadanos con una mentalidad abierta e internacional. Tenemos tres hijos. La decisión empezó con el primer hijo. Año tras año hemos ido incluyendo a nuestro segundo hijo, nuestro tercer hijo. Todas las herramientas informáticas que aquí están a disposición son casi limitadas para los niños. O sea, en un futuro podrán elegir cualquier camino en su vida, pueden poner la meta tan grande como ellos quieran. Entonces, les digo siempre sí a ojos cerrados porque siempre veo que después de ese sí el resultado es espectacular. Lo que más me gusta de mi profesión son los alumnos. La inocencia, la alegría que tienen, hace que todos los días te tengas que reinventar, que todos los días necesites adaptarte a la situación, innovar, buscar, para que ellos puedan crecer. Y es una de las cosas más bonitas que se puede ver. El saber que cada día que entre aquí va a haber nuevas experiencias para mí. Los conocimientos que yo aprendo en clase me van a servir para el futuro. Un colegio que hace que todos sus alumnos estén felices porque tienen medios para trabajar en lo que ellos quieran. Y yo creo que eso es algo imprescindible en un colegio para aprender.